Buenos días, muchas gracias a todos por vuestra asistencia a esta Jornada Informativa Europas, que anualmente organizamos desde el SEPIE para facilitar la información más novedosa y los últimos avances sobre esta iniciativa que abre las puertas al trabajo y a la formación en Europa. Soy Coral Martínez Iscar, la directora del SEPIE, la Agencia Nacional del Programa Erasmus+, tanto en ámbitos de educación como en formación, donde también se encuentra el Centro Nacional Europas en España, en concreto en la Unidad de Formación Profesional. Europas está vinculada al programa Erasmus, al ser la herramienta clave en la movilidad, permitiendo el reconocimiento de las estancias de los estudiantes y de los docentes que participan en este programa. Como sabréis, el nuevo portal Europas se lanzó el pasado 1 de julio y su modernización responde a las demandas de los ciudadanos europeos para poder mejorar la accesibilidad y la visibilidad, así como las habilidades que se contemplan en estos documentos Europas. Y también facilita el trabajo a los agentes sociales y a los empleadores para reflejar esa realidad de la situación de cada persona. Europas es un instrumento que nace a finales de los 90, debido sobre todo a la necesidad de incluir en un foro europeo, de una manera más transparente posible y de manera más unificada posible el conjunto de las habilidades que representa cada una de las personas, y de una manera homogénea y lo más transparente posible. En la actualidad, podremos definir Europas como un servicio integral para el que los usuarios deben elaborar su propia, digamos, cartera electrónica, que gestiona su aprendizaje y su carrera profesional a lo largo de toda su vida, y no en un determinado momento puntual. El nuevo portal Europas lo que ofrece es una serie de herramientas dirigidas a nuevas funcionalidades y nuevos documentos a través de los cuales se pretende orientar y simplificar la formación, así como las opciones de empleabilidad de cada uno de los ciudadanos. Europas es gratuito y permite a las personas presentar sus competencias, habilidades y cualificaciones de una manera más clara y sencilla, y ayuda así a los formadores, a los centros educativos, a los proveedores de capacitación a comprender de una manera más fácil la situación en la que se encuentra cada una de estas personas. El marco Europas y sus documentos tienen por ello una gran trascendencia, pero es necesario sobre todo que se divulguen y se conozcan más. En ese sentido, os pedimos de manera muy especial que nos ayudéis a difundir, tanto Europas como el portal. En España, tanto el programa Erasmus como Europas nos permiten sentirnos muy orgullosos por el gran impacto que están teniendo los datos, tanto de Erasmus+, que son excelentes en todos los sectores educativos. Tal es así que el CEPIE sigue trabajando de manera incansable en la internacionalización y la innovación para que sea una oportunidad real para todos. Por último, como siempre, quiero agradecer la presencia de todos los representantes, tanto de la Comisión Europea como los representantes del Ministerio de Educación y Formación Profesional, para participar en esta sesión. Gracias también a todos los asistentes por seguir tanto nuestras jornadas informativas anuales, como en este año tan especial, en este formato que estamos llevando a cabo online. Como ya he mencionado anteriormente, sois una parte fundamental de esta iniciativa que es Europas. Os deseo, ante todo, que os encontréis bien y que este Infoday sea tan interesante para vosotros como lo es para nosotros. Muchísimas gracias a todos por vuestra participación. Gracias. 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 Gracias.